Buenos días, muchas gracias en primer lugar a los representantes empresariales que están hoy aquí acompañándonos y también, por supuesto, al director de Administración Local. Quiero indicar que la reunión que se ha celebrado hoy es muy importante para seguir dando pasos firmes por el mundo local y que se marca dentro de los compromisos que este Gobierno tiene con las entidades locales y con su desarrollo. Estamos comprometidos con este mundo local y con mejorar la vida de las personas y por ello no hemos dejado de buscar mejoras continuas en la financiación y en las ayudas. Hoy hacemos balance de un compromiso adquirido para no dejar a nadie atrás en la salida a la crisis económica y social que sucedía, a la crisis sanitaria. Compromiso que conllevó la elaboración de una hoja de ruta en la que contar con la iniciativa privada, con nuestras empresas, con las empresas de Castilla y León, para así dinamizar al máximo el esfuerzo económico que íbamos a hacer en el mundo local. Por eso, hace ahora un año, concretamente el 15 de julio, nos reunimos con los representantes de las organizaciones vinculadas al sector empresarial de nuestra tierra para poner en común este propósito, hacerles partícipes de nuestra idea y también escuchar sus aportaciones. Hoy, de nuevo, agradezco profundamente su presencia y atención. Gracias a Michel, Santiago, Domiciano, Enrique y Javier por vuestro permanente compromiso con esta tierra. Bien, el Gobierno de Mañueco comprometió entonces movilizar 85 millones de euros en un año vinculado a actuaciones a desarrollar por nuestro mundo local. Y por eso estamos hoy aquí haciendo balance y comprobando con satisfacción que las pretensiones se han visto satisfechas y estamos yendo por la buena dirección. Quiero recordar que tras ese encuentro que he mencionado desde la Junta, diseñamos soluciones para dar ese necesario impulso económico y social de las entidades locales. Fuimos ágiles y creo que certeros y aprobamos inmediatamente un decreto ley de medidas urgentes para incentivar la recuperación del mundo local ante la pandemia. Una norma que adaptaba los fondos a la nueva realidad económica y social y que, por desgracia, en el peor momento, y esto quiero recordarlo, supuso críticas por parte de algún grupo político que a veces destina más tiempo a poner palos en la rueda que a pensar en el bienestar de los castellanos y leoneses. Tal es así que incluso se anunció y se puso un recurso ante el Tribunal Constitucional que, posteriormente, este órgano, evidentemente, dio la razón a la Junta de Castilla y León, avalando nuestro decreto ley y dando un varapalo a los recurrentes. Bien, después de esta cuestión que no quería olvidar, llegamos a este momento. Hoy es un día importante para Castilla y León porque puedo anunciarles que, a través de los diversos fondos articulados hacia el mundo local, hemos conseguido movilizar un 35% más de lo que inicialmente planteamos. De esta forma, de los 85 millones de euros que teníamos en previsión movilizar hace un año, hemos conseguido superar, finalmente, los 115 millones de euros que han llegado a todos y cada uno de los municipios de Castilla y León. Bien, nuestro objetivo de reactivar la economía y generar empleo se ha cumplido gracias a 3.400 inversiones que son muchas y que son en pequeñas cuantías y que activan, sobre todo, a negocios y empleos locales y, por tanto, impulsa directamente al tejido empresarial de nuestros municipios. Y este dato se puede plasmar, además, en números de gran relevancia para este balance, como son los más de 5.000 empleos directos e indirectos vinculados a estas inversiones a la comunidad. En concreto, 15 empleos directos y 30 indirectos por cada millón invertido. Y, además, todo este volumen de inversiones lo hemos puesto en marcha desde una perspectiva sostenible, pensando en el futuro, ya que todas las inversiones se han vinculado al cumplimiento de alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que plantea la Agenda 2030. Un mero dato de ejemplo sobre esto, recientemente conocíamos que solo con la convocatoria de Mancomunidades, por la que se han renovado camiones de recogida de residuos sólidos urbanos en todo Castilla y León, se ha conseguido reducir en 900 toneladas anuales la emisión de CO2 a la atmósfera. Este es el camino para un futuro sostenible y seguiremos en esa línea. Y en todo este propósito hemos pensado en lo importante que resulta la iniciativa privada. Y por ello queremos rendir cuenta también ante ellos, los autónomos y nuestros empresarios. Esta fuerza productiva de nuestra comunidad, que está aquí representada, merece nuestro reconocimiento. Merece que sigamos contando con ellos. Y quiero darles las gracias, una vez más, por el intenso esfuerzo que durante la pandemia han hecho en favor de toda la sociedad de Castilla y León. Con esta ayuda mutua entre empresas, autónomos y particulares, contando también, por supuesto, con el impulso de la Administración autonómica y haciendo importantes aportaciones a las entidades locales, hemos comprobado que se ha diseñado una fórmula óptima. Y que será de gran utilidad seguir colaborando para mejorar la vida de la comunidad. Y para todo ello necesitamos de la iniciativa privada. Termino ya. El Gobierno del presidente Mañueco apuesta por el diálogo. Un diálogo que desde la Consejería de la Presidencia permitió impulsar, junto con las organizaciones empresariales, una iniciativa en nuestro mundo local que ha permitido proteger a nuestros paisanos en unos momentos muy complicados. Una iniciativa que ha movilizado más de 115 millones de euros en 3.400 proyectos inversores de modernización de nuestra comunidad. Con 5.000 empleos vinculados y que han sido en su amplísima mayoría ejecutados por las empresas de nuestra tierra. Proyectos que hacen que podamos mirar al futuro y que además lo hagamos con más optimismo. Por ello, de nuevo, gracias a la colaboración que siempre nos tienden los autónomos y empresarios de Castilla y León y que hacen que nos sintamos orgullosos de ellos y de nuestra tierra. No quiero despedir mi intervención sin hacer un agradecimiento especial al director de Administración local y a todo el equipo que han hecho un trabajo arduo y fantástico para conseguir que en este año pudiéramos desarrollar administrativamente todas estas iniciativas. Muchas gracias. Buenos días, querido consejero, director general, compañeros, medios de comunicación. Bueno, hace el 15 de julio del año pasado, en este mismo lugar, recibíamos con muchísima ilusión un proyecto ilusionante que comprometía la iniciativa privada y comprometía a los ayuntamientos pequeños, a las comunidades y que reflejaba un esfuerzo por inversor de una consejería que precisamente no es la inversora, pero que apostaba por movilizar 85 millones y, bueno, lo que aún no hemos oído y hemos comentado arriba en el encuentro que hemos tenido previo, pues se ha llegado a 115 millones, es decir, un 30 y muchos por ciento más. Indudablemente, hoy, un año y doce días después, pues estamos en el mismo lugar para manifestar, desde luego desde el mundo de las cámaras de comercio, industria y servicios, pues el éxito de esa inversión, de conseguir que una consejería apostara, no siendo inversora, por invertir en una cantidad importante, el éxito de haber contado con los pequeños ayuntamientos y mancomunidades, en el que una vez más, pues se comprueba que lo cercano, cuando se apuesta por ello, pues suele salir bastante bien. Y además, en este caso, pues el éxito yo creo que también viene acompañado por una gestión administrativa importante, de un apoyo que seguro que el director general ha echado ahí, tiene mucho que ver en ello, pues realmente en esa ayuda, en la gestión administrativa de esos pequeños ayuntamientos, habrá sido otro de los motivos que realmente han permitido el éxito de este proyecto. Y luego, como no, pues un control riguroso de todos los proyectos que se fueron aprobando, y desde luego una visita permanente, y eso me consta, y así nos lo ha comentado el consejero, yendo pueblo por pueblo, obra por obra, y en un control exhaustivo, con una, se ha comentado en la reunión, con una transparencia importante, en unos momentos en los que sí siempre ha sido importante dar cuenta en este momento más. Y desde luego, querido consejero, felicitarte por esa apuesta por los ayuntamientos, sobre todo por los pequeños, eso es un reflejo también, de que por los grandes también estás en ello, no cabe duda que tu paso por la administración local y en puestos de relevancia, como era gestionar Hacienda, pues no cabe duda que eso siempre acaba mostrando unos caminos que cuando se siguen bien, se acierta y se consiguen los éxitos que tenemos. Por nuestra parte, por las cámaras, felicitar que se haya tenido tan en cuenta a la iniciativa privada, a los autónomos, a los pequeños empresarios, a los que en su pueblo han podido realizar, con el cariño que también se le pone cuando lo estás haciendo para tu gente, pues unos trabajos que indudablemente habrán llegado a consolidar. En unos momentos también, que se vea que se tiende la mano a estos ayuntamientos pequeños, en definitiva, a la gente que vive en nuestro mundo rural y por lo tanto, yo creo que todo ha sido un éxito, yo creo que es un ejemplo a seguir en las diversas dimensiones en las que se pueden tomar, inclusive, por qué no, en nuestros fondos que nos están prometiendo y a ver si efectivamente llegan, que se tengan en cuenta a todos los ayuntamientos de todos los tamaños. Por mi parte, nada más, insistir en el agradecimiento desde el mundo cameral a estos éxitos y que sigáis trabajando por este camino. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Consejero, director general, amigos empresarios, colegas, empresarios, la verdad que, bien lo ha dicho el consejero, que yo creo que es un día importante, un día trascendente, en el que hacemos balance de un proyecto, de una iniciativa que realmente ayuda mucho al mundo empresarial, ayuda mucho al mundo local, a los ayuntamientos, a las mancomunidades, por el desarrollo del mismo. Es importante y trascendente la cantidad que en un principio se había fijado, que eran 85 millones de euros, pero se ha superado, y bien lo ha dicho el consejero, lo ha dicho todos los antecesores en la palabra que me han antecedido, y realmente creo que se ha hecho un trabajo excelente, porque subir un 35% sobre 85 millones en una época como la que estamos, de dificultad terrible en este año y medio que llevamos de pandemia, pues hace que la iniciativa se valore mucho más por parte de todos los estamentos. Y por parte del estamento empresarial, al que yo represento como la CEOE de Castilla y León, creo que estamos contentos, estamos orgullosos de esta iniciativa, porque se ha podido al final hacer cosas, cambiar cosas, cosas que realmente en un momento determinado no eran adecuadas. Respetando los objetivos de desarrollo sostenible, respetando la Agenda 2030, y en ese sentido creo que esas iniciativas se pueden ver como muy positivas por el ahorro en el número de emisiones que se han hecho en la atmósfera. Estamos realmente con unas expectativas de los empresarios importantes, porque realmente esto nos ha dado un empuje para poder desarrollar proyectos, para poder que nuestras empresas puedan actuar en estos proyectos, y eso en una situación como la actual creo que es un momento clave, un momento en el que iniciamos una recuperación, y tenemos, yo creo que muchos sectores tienen trabajo, y tienen trabajo fundamentalmente dentro de la propia comunidad autónoma. Sabemos que es una comunidad autónoma muy grande, una comunidad autónoma con mucha dispersión, con un envejecimiento enorme, con una situación de despoblación tremenda, pero ese dinero al final ha quedado aquí, eso es yo creo lo importante, ha quedado para que las compras, los suministros y obras dentro de las empresas, de los autónomos de esta comunidad, ha quedado ahí, y eso yo creo que es algo relevante, algo importante, y que debemos valorar mucho. Yo sin más, porque hay otras personas que van a intervenir, agradecer a la consejería la iniciativa que ha tenido, sobre todo siendo una consejería, como bien se ha dicho, no inversora, que creo que hay que todavía agradecérselo mucho más. Muchas gracias. Buenos días a todos, consejeros, compañeros. Bueno, pues hoy nosotros no estamos de enhorabuena en Castilla y León. Todos sabéis, y sabemos, ¿no?, lo que hemos sufrido en esta pandemia, lo que seguimos sufriendo y siguen sufriendo nuestras actividades económicas, con lo cual hoy estamos de enhorabuena. Que una consejería como la de Presidencia, que no tiene un presupuesto muy alto, se dedique a hacer esas inversiones en estos municipios locales, donde estamos sufriendo también esa despoblación, pues es la verdad que muy loable. Yo quiero ser muy sincero, muy concreto, y en especial agradecer a esas 2011 ejecuciones que se han hecho en esos municipios de menos de mil habitantes. Eso que hace que la economía en esos municipios sea circular y se haya conseguido mantener un poquito de ese tejido empresarial, ese empleo, y esos habitantes que tantos estamos perdiendo en estos núcleos rurales. Desde aquí, enhorabuena, y esperamos que desde el mundo del autónomo, consejero, que sigamos colaborando con estos proyectos. Gracias. Buenos días. Saludo también al consejero, al director general y a mis compañeros. Muy brevemente, felicitar a la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Presidencia, por la iniciativa que han desarrollado, que ya cuando nos la presentaron hace justo un año, con el compromiso de rendir cuentas, se veía que era una iniciativa muy pensada, muy bien planificada, que luego han ejecutado muy brillantemente, y no solo han conseguido los objetivos planteados inicialmente, sino que los han superado. Yo, a pesar de que ellos han hecho aquí un balance con el que estoy no solo de acuerdo, sino que sé que han sido muy prudentes a la hora de exponer los resultados, los resultados son nosotros, desde la Cámara de Contactistas de Castilla y León, la asociación que yo presido, tenemos medios propios para ver el impacto que ha tenido y ha sido superior al que ellos mismos que, por prudencia y por honestidad, nos han expuesto. Y, por último, destacar muy positivamente el ejercicio de transparencia realizado y que yo pido desde aquí se extienda al resto de administraciones públicas. Han dicho, han contado lo que iban a hacer valientemente y lo han ejecutado. Eso, en términos de calidad, merece un aplauso, un reconocimiento, y no solo lo han ejecutado, sino que lo han superado ampliamente en un contexto también difícil de trabajar. No lo olvidemos. Yo reitero mi felicitación y nosotros, desde nuestra asociación, estamos muy satisfechos con lo que se ha conseguido. Gracias. Consejero, director general, Junta de Castilla y León, en resumidas cuentas, solamente dos palabras. Gracias y enhorabuena. Gracias por la sensibilidad que habéis demostrado por permitir que los fondos lleguen a la última milla, al último rincón de la comunidad de Castilla y León. Y enhorabuena por esta iniciativa que está dotada de una palabra que igual no se utiliza demasiado últimamente, y es la colaboración. En colaboración con las entidades locales, con las entidades pequeñas, con los ayuntamientos. Solamente pediros, pediros que sigáis en esta línea y que esa colaboración sirva de acicate para que todas las administraciones con los fondos que van a llegar sean capaces de colaborar y permitir que esos fondos lleguen a la última milla, al último rincón de la Junta de Castilla y León y de nuestra comunidad tan extensa. Muchas gracias. Quería ver si nos puede precisar el número de empresas que han ejecutado estos fondos, qué tipo de empresa ha sido y qué porcentaje de empresa de aquí, de Castilla y León, se ha beneficiado, que creo que son la mayoría. Aunque no le pueda dar un dato cierto en términos porcentuales, hemos tenido la posibilidad durante este año de recorrer Castilla y León en todas sus provincias durante al menos un par de visitas. Lo he podido hacer acompañando al director de administración local y me he interesado especialmente por ese tipo de cuestiones. La práctica totalidad de los alcaldes nos transmitían que las personas que estaban ejecutando las actuaciones inversoras venían a ser o empresas de la comarca o autónomos vinculados o bien a la localidad o a localidades cercanas. Esto es porque la inversión media aproximadamente está en el entorno de los 35.000 euros, lo cual hace que sean proyectos que perfectamente pueden desarrollar todo tipo de empresas que están instaladas en nuestro mundo local. Quiero poner de manifiesto que muchas de las actuaciones que hemos presentado hoy, las 3.400 inversiones, hay muchas que ya están ejecutadas y otras ya están en fase de licitación o ejecución. Las que están en licitación todavía no tenemos algunos datos respecto a su ejecución, pero, como digo, la percepción después de las visitas realizadas en el territorio nos ha permitido disponer de esa información. Dos cosas. Es un proyecto ya cerrado, se va a renovar, no sé si entra dentro de las posibilidades. Y dos, ¿cómo se han generado y elegido estos 3.400 proyectos que se han llevado a cabo? ¿Y de qué tipo son los más habituales? Bien, sobre la primera de las cuestiones, esta idea surgió en un contexto concreto que era buscar la recuperación económica y social después de la crisis sanitaria y por eso en los distintos tipos de fondos que hemos movilizado se tomaron diversas iniciativas que son distintas. En el Fondo de Cooperación Económica Local General, que es su fondo habitual que tiene la Junta de Castilla y León de financiación de entidades locales, se condicionó que parte de ese fondo fuera destinado a actuaciones inversoras vinculadas con la sostenibilidad, con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, respecto a ese fondo, vamos a continuar desarrollando esta iniciativa. Vamos a seguir condicionando que una parte del mismo vaya destinada a esas actuaciones. Después hubo otro fondo distinto, que es el de las ayudas a las mancomunidades, que sobre todo ha permitido adquirir camiones de recogida de residuos sólidos urbanos, distintos vehículos o actuaciones inversoras en los locales de las mancomunidades. Bien, esas dos líneas que llevan muchísimo tiempo sin convocar, sí que hemos hecho dos convocatorias en el plazo de un año, tenemos intención en el próximo ejercicio de volver a consolidar esa línea de financiación, porque ha resultado muy bien, ha sido muy exitosa y así nos lo transmiten desde las mancomunidades. Por tanto, seguiremos con esa apuesta. Y después ha habido otra serie de proyectos que por su especificidad hemos valorado positivos en distintos ayuntamientos y pretendemos disponer de los recursos que nos puedan quedar porque no queremos que ni un solo euro de lo que está en el presupuesto de la Consejería de la Presidencia se quede sin movilizar para estas actuaciones. Y, por tanto, esa línea que es más modesta pretendemos seguir manteniéndola. Hay una que evidentemente se puso fruto de ese acuerdo que el presidente Mañueco impulsó en junio del año pasado con los grupos parlamentarios para ese plan de recuperación de la comunidad de Castilla y León que vinculaba a unos fondos concretos, que esos ya han sido extraordinarios, digamos, por este ejercicio y, por tanto, en principio no hay previsión de volver a movilizar. Y sobre la segunda de las cuestiones, bueno, tenemos una tabla donde están identificados todos los objetivos de desarrollo sostenible que se han venido cumpliendo. Habitualmente los más importantes tienen que ver con la recuperación y mejora de espacios públicos al servicio de los habitantes de cada municipio. Hay una parte importante también en mejoras relacionadas con el tema, por ejemplo, de iluminación de los espacios públicos, la mejora de la sostenibilidad de los propios edificios públicos también, a través de mecanismos como los cambios de ventanas, por ejemplo, para ahorrar energía. Y luego hay un número importante también vinculados al tema de la gestión del ciclo integral del agua que humildemente cada municipio desarrolla. Esos pueden ser un poco, digamos, el grueso de las cuestiones, pero evidentemente se han abarcado todos los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.